Hermanos, el día domingo, usted sabe que el día domingo se está uno más tiempo dentro de la iglesia, ¿verdad? Y yo siempre tengo la costumbre el domingo de levantarme temprano a las 8, ¿verdad? Poder música cristiana, voy a estar aquí a las 9, 9 y media o 20 para las 10, y aquí estamos. Y ponemos música, a mí me gusta la música con piquetito, alegre. Me encanta la música, me levanto alegre, vengo alegre a este lugar, yo vengo gozoso, hermano, no solo el domingo, nada más le estoy dando una idea. Y yo vengo alegre, hermano, porque vengo a alabar a Dios. Vengo a alabar a Dios. Y venimos gozosos y ahora pues mi hija también se contamina con ese gozo, fíjese. Porque a veces ella se levanta y me gana a poner la música. Y yo digo, ey, ya me gano. Porque ella, ¿verdad? Usa más música diferente, ¿verdad? Pero a mí me gusta la música gozosa. Me gusta la música revoltosa, pues en el Señor, ¿verdad? Y pues ella me gana y al buen rato me pone la que a mí me gusta. Y nos gozamos, mira. Y andamos, ahí andamos en la casa, cosa que aquí no lo hacemos. Y andamos danzando en la casa, hermano. Como decía el hermano Víctor, ¿verdad? Que yo siempre hablo de él porque dice que cuando andaba en el mundo, ¿verdad? Se hacía pedazos el hermano Víctor. Bailando, ¿verdad? Sí, él lo ha dicho en sus mensajes, ¿verdad? Y ahora dice aquí, pero nada. Nada. Pero algo que a mí me gustaba, hermano. Algo que a mí me gusta de este salmo dice, yo me alegré con los que merecían a la casa de Jehová. ¡Airemos! Fíjense, fíjense qué bonito lo que yo estaba viendo, hermanos, acerca de David. Cuando David llevaba el arca del pacto, porque todavía no había iglesia, ¿verdad? Todavía no había ninguna iglesia, ¿verdad? Porque fue Salomón el que construyó el templo. Pero David, fíjense que llevó el arca a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, ¿verdad? Comenzó David a traer los utensilios, pues, las cosas que iban a servir para las bases, todo eso que iban a servir para el arca. Pero yo estaba viendo, hermanos, en 2 Samuel capítulo 6, y el versículo 5 dice, Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, miren, con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. ¡Miren qué bonito! No tenía vergüenza David. Él alababa al Señor, hermanos, era algo grandioso porque David estaba enamorado de Dios. Él estaba enamorado de Dios. Y sabe que cuando uno está enamorado de Dios, oiga, uno pierde el miedo, ¿verdad? Uno pierde el miedo. Yo estuve aquí la otra vez cuando hicieron la, la, el, el aniversario de la iglesia que se congrega aquí el año antepasado. Y aquí andaba un hermano que aquí no podía estar usted, porque pegábolo, brinco, parecía venado. ¿Verdad? Danzando en el Señor. Y a veces uno lo critica. ¿Verdad? Uno lo critica. Pero la verdad si lo hacía en el espíritu, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, hermano. Y cuando usted danza aquí en el Señor, ¿verdad? Qué bonito. Precioso. Ustedes tienen que sentir eso, ¿verdad? Y David dice que danzaba, hermanos, cuando llevaban el arca, ¿verdad? Y en el versículo, en el versículo 14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. No lo hacía, hermano, porque él quería hacerlo así, o que lo obligaban, sino que lo hacía con todas las fuerzas. Con todas las fuerzas. Con todo lo que él tenía, hermano. Brincaba, yo me imagino, delante de Jehová. Y miren el versículo 20. El versículo 20 dice, y vamos a ver, sí, el 20. Volvió luego David. No, vamos a terminar el 14. ¿Verdad? Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un afod de lino. Era una, era una, como chaleco, ¿verdad? De manga corta. Que se vestían y se miraba, pues, como sexy. ¿Verdad? Si usted lo busca ahí, se va a dar cuenta. ¿Verdad? Ese, ese afod que él se puso. Y el versículo 20 dice, y volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Milca a recibir a David, dijo, miren lo que dijo. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Lo estaba criticando. Porque, 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 porque fíjense que David no lo hacía para, para, para las criadas o las que estaban allí. David lo hacía para el Señor. Y al ponerse esa cosa así, se miraba sexy, ¿verdad? Se miraba más diferente. Y por eso decía, mira lo que has hecho. Delante de las criadas. Has danzado, has bailado, en otras palabras, porque eso me imagino yo que ella se le metió en la cabeza. Has bailado delante de ellas. Has hecho un desorden lo que has hecho. Pero David no hacía eso, él lo hacía para el Señor. Él lo hacía gozoso para Dios. Como lo tiene usted aquí, y lo hace también para el Señor. No lo está haciendo para que lo mire a alguien, hermano. Miren, el Dios de la gloria lo está viendo a usted lo que usted hace aquí. Lo que usted hace aquí, él lo ve, hermano. Todo. Y entonces, podemos regresar, ¿verdad? Al Salmo, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová, iremos. Y cuando David traslada, miren, el arca Jerusalén, ¿verdad? Ahí tenían que ir a ser los judíos. Alabar al Señor a ese lugar. Pero, ¿qué pasaba? Que era obligación, hermanos. Que tenían que hacerlo. Era obligatorio, porque tenían que ir a hacer sus ritos, ¿verdad? Tenían que hacer sus ofrendas y todo. Era una obligación que tenían que hacerlo. Y algunos iban contentos, y algunos no iban contentos. Algunos iban gozosos. Algunos iban tristes. Algunos iban, como hoy en día en la iglesia. ¿Usted cree que todos los que vienen a la iglesia vienen gozosos? Vienen unos a la fuerza. Vienen unos a veces a la fuerza. Miren, miren cuántos no están. Y es empezando el año, hermano. Es para que estuviéramos aquí todos gozosos en el Señor. Y eso es lo que sucedía en este lugar. Por eso es bien bonito cuando dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Verdad? Qué bonito es, ¿verdad? Que usted no ha perdido eso todavía. Yo tengo 40 años de estar en las cosas del Señor y no lo he perdido. Siempre me han gustado las cosas del Señor. Mis hijos saben, les inculco esto, hermanos, que es precioso buscar de Dios. Porque en el futuro vamos a tener recompensa. Es que eso Dios, hermanos, lo está viendo, ¿verdad? Lo está mirando en el futuro usted. Va a estar con Él. Pero qué triste y lamentablemente es que no busquemos de Dios. Y pudiéndolo hacer. Pudiéndolo hacer. Entonces, aquí, hermanos, podemos ver, ¿verdad? Que el cántico de los peregrinos que suben a Jerusalén. Dice, me puse alegre, dice otra Biblia, ¿verdad? Me puse alegre. Cuando me decían a la casa de Jehová, iremos. En otra expresión dice, me puse contento. Porque, ¿cómo se pone usted cuando va a viajar a su país? Alegre, ¿verdad? Que no llega el día. Más emoción para Navidad. Christmas, ¿verdad? Para Año Nuevo, ¿verdad? Que quiere estar con su familia. Se pone contento, ¿verdad? Pero ese contento que tenía aquí, David. Uy, esto superaba lo que nosotros nos ponemos contentos cuando viajamos. Esto era precioso, hermano. David estaba enamorado del Señor. David estaba enamoradísimo del Señor. Y estaba yo, estaba yo mirando, hermanos, aquí, ¿verdad? Donde le leí en, eso fue en Segunda de Samuel. Aquí en, en Segunda de Samuel, en el capítulo 23. Y el versículo 2 dice, y el Espíritu de Jehová, hablando por mí. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Y su palabra ha estado en mi lengua. Mire, su palabra estaba en la lengua. ¿Y qué dice Santiago? Que la lengua, la lengua es el mismo más peligroso que tenemos en nuestra, en nuestra boca. Pero aquí David dice que su palabra estaba en la lengua, el Espíritu del Señor. O sea, que lo que hablaba David eran grandezas solo de él y contaba maravillas solo de él. Porque dice que su palabra estaba en su lengua. Y qué bonito, hermanos, cuando nosotros también tenemos esa lengua para hablar de las maravillas del Señor. No hacer cosas que no son, ¿verdad? Dice que aquí estaba el Espíritu de Jehová. Hablaba, ¿verdad?, a través de la lengua de David. Este versículo, hermanos, declara el Espíritu con que iban a la casa de Dios. La actitud con que una persona va a la casa de Dios. Dios, ya no sé, yo no sé si usted viene con un propósito a recibir bendición o no recibir. Yo no sé cuál es el propósito que usted trae cuando viene a la iglesia, ¿verdad? Si viene con el propósito de dormirse, ¿verdad? Si viene con el propósito de juzgar, si viene con el propósito de solo mirar a la hermana qué es lo que hace, al hermano qué es lo que dice, ¿verdad? Pero si usted viene con un propósito, hermano, de recibir la palabra del Señor, ¿verdad?, quien la esté dando y le está entrando a su corazón, eso es bonito. Porque usted viene con un propósito, ¿verdad? Yo vengo con un propósito de gozarme en la alabanza, de gozarme en el mensaje, en la oración. Ese es el propósito por el cual venimos a este lugar, hermano. Salmos 27, 4 dice, Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Miren qué Salmos tan preciosos los escribía David. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. ¿Qué? Todos los días de mi vida. O sea que oír a David era una dulzura en esa área de la palabra. Todos los días de mi vida en la casa de Jehová. Pero no nos vemos a veces en la iglesia, hermano. No nos miramos. Con tres diitas a veces que tenemos no nos vemos, ¿verdad? A veces no podemos venir por el motivo de trabajo, etcétera. Pero algunos sí pueden venir y no vienen, fíjese. Pero una cosa he demandado yo a Jehová, dice. Que esté en la casa, ¿verdad? Todos los días de mi vida. Y miren lo que dice el Salmo 23, 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Miren, miren qué precioso. Los judíos venían, como le dije, tal vez algunos, por alguna obligación, ¿verdad? De ir al templo. Usted sabe que en esos tiempos para llegar al templo se cabinaba mucho. Venían del norte, no como hoy en día. Hoy agarramos el carro y de burledita estamos en la iglesia. Sí, pero en ese tiempo no. En ese tiempo se caminaba. Venían del norte, del sur, del este y del oeste. Venían al templo. Y caminaban mucho. Fíjense que cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos en el campo, cuando nosotros trabajamos en el campo, a veces caminábamos como unas dos horas de camino para llegar de regreso a la casa. La ida era bonita. En la mañana, porque pasaba un camión que era lechero. Y ahí nos llevaba, pero en la tarde teníamos que caminar. Ya cuando eran las cinco comenzábamos a caminar. Pero en el transcurso del camino nos veníamos distrayendo. ¿Verdad? Porque agarrábamos piedritas como niños y le veníamos tirando a los pajaritos, le veníamos tirando a las demás cosas ahí y nos distraíamos. Entonces esta gente hacía ese caminar hacia allá. Pero por eso dice el versículo 2. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Salmos 84.10 dice, Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Mire qué bonito escribía David. Qué precioso escribió muchos salmos él que nos llenan de alegría al ver estos salmos preciosos, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando ya les conté esto, creo yo en la escuela dominical para los que no estuvieron, pero se hizo un peregrino. ¿Cómo es un peregrino? ¿Peregrino? Ajá, eso. Y fíjense que se rentó un bus por tres días y que íbamos a ir a ver al Cristo Negro de Esquipulas. Y está lejos, hermanos, de ahí. Está lejos. Y era una alegría porque íbamos a ir a ver al Cristo Negro de Esquipulas. ¿Verdad? Y pues usted sabe que uno va a ir a ver al Cristo que cuando era católico, ¿verdad? Que va a ir a ver al Cristo que va a ir a ver al Cristo y pues uno, ¿verdad? En ese tiempo, en mi niñez, yo me emocioné porque nunca había estado en una catedral tan grandísima. Porque cuando usted va ahí va a ver muchas cosas diferentes, ¿verdad? Y va a ver tantas cosas, hermanos, que usted no conoce, pues. Y para mí fue una alegría, hermanos, llegar a ese lugar. Lo que quiero decirle es que cuando llegamos había un chorrito de ahí que salía por la iglesia, ¿verdad? Y ese era el agua bendita. Y usted compraba su catinflora, ¿verdad? Y traía su catinflora con agua bendita. Ya la traía yo feliz con mi agua bendita de regreso cuando tenía para la casa. Y qué bonito cuando uno regresa a la casa de uno. ¿Sabe por qué? Porque hay cuentes que lo esperan a uno y estos, ¡ay! Estuvieron a Dios. Eso es lo que la gente piensa. Eso es lo que la gente piensa. ¿Verdad? Y el agua bendita la tuve por mucho tiempo ahí, hermano. Que no la quería acabar. ¿Viste? Es una alegría. Y David aquí decía yo me alegro con este salvo porque dice que él se alegraba. Dice yo me alegro con los que me decían. O sea, que si otro le decía voy a la casa de Jehová David se alegraba. Aunque él no fuera pero si otro le decía voy a la casa de Jehová él se alegraba por oír estas palabras. Y cuando nosotros decimos ¿a dónde vamos? A la casa de Jehová. ¿Verdad? Nos alegramos. No ya no fue nada contento porque venimos a este lugar. No venimos a la fuerza. O alguien le dijo a usted vete para la casa de Dios. Porque venimos aquí a lavar, hermano. Este, este, mire este, este este es un lugar de cuatro paredes. Esta no es la iglesia. ¿Ok? La iglesia es usted. La iglesia es usted. Esta es una casa en donde nos reunimos juntos para lavar al Señor. Y David se gozaba al escuchar estas cosas. Él se gozaba. Si usted ama a Dios y alguien escucha que le dice voy a la casa de Jehová. ¿Verdad? Porque muchas veces vemos esto, hermanos, en nuestra casa. ¿Verdad? Que, que, que nosotros, nosotros como cristianos que somos, eh, alabamos a Dios y todo, pero muchas veces, eh, nos quedamos en casa. Y a veces cuando nos quedamos en casa decimos ay, empezó el culto. Los hermanos están orando ahorita. ¿Verdad? Ahorita. Sí. Y nos quedamos. Y a veces por una cosa que no es, hermano. Una cosa sencilla. Porque tal vez posiblemente el final de la novela, ¿verdad? ¿Verdad? O el final de, 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 de un equipo de fútbol. Y por eso no decimos, pero sí estamos pensando. Ahorita está la oración. Me imagino, ahí están las alabanzas. Ahí están las alabanzas, ¿ya? Y me la perdí. Me la perdí. Ah. Imagínense que David pensara de esa manera. Entonces no tuviéramos esto, pues. Esto nos anima y nos motiva, hermano. Ah. Que estemos en la casa de Jehová. Mire, vamos a ir a, ahí en, en Hebreos. Aleluya. Creo que lo apunté aquí. Vamos a ver si lo encuentro. Hebreos cinco, tres, perdón. Hebreos tres y el versículo cinco y el seis. Dice, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Casa somos nosotros y si retenemos firme hasta el fin de la confianza y el gloriarán y gloriarnos en la esperanza. pero me encanta lo que dice el versículo seis. El versículo seis dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. O sea, que Cristo Jesús está en nosotros. Está dentro de nosotros. ¿Sí? Ahora, usted puede orar al Señor donde usted quiera. ¿Verdad? Usted puede orar en su casa, puede orar en el carro donde usted ande. Porque eso le dijo la samaritana Jesús. Jesús le dijo, vienen días, mujer, le dijo, que ni aquí ni allá se va a orar, sino que en todo lugar. Pero este lugar, hermanos, este lugar es precioso porque aquí juntos le damos la gloria al Señor. Para eso han quedado estos lugares, para que vengamos y le demos la gloria a Dios. ¿Verdad? Y dancemos pues delante de Jehová, ¿Verdad? El que quiera danzar lo puede hacer. El que siente ese deseo lo puede hacer. Porque yo le podía decir también en el mundo yo bailé y a veces aquí da pena danzar al Señor. Pero tiene que sentirlo. Tiene que sentirlo. ¿Sí? Porque no vamos a hacerlo por hacerlo. Tiene que tener ese digamos impacto que el Señor impacte a su vida a su corazón ¿Verdad? Y que usted salga de la banca y venga a danzar aquí al Señor no solo por danzar porque hay unos que danzan para que para que los miren. En otras iglesias aquí no. ¿Sí? Pero déjenme decirle que cuando usted tiene el amor del Señor va a danzar bonito para él porque usted va a sentir la gloria de Dios en usted. a los jóvenes también los niños miren yo me pongo a ver programas ahí a veces en la televisión ¿Verdad? El teléfono y todo y hay unas iglesias hermanos oigan de toda la iglesia danzando hermano que bonito se ve y se mira que no lo hacen por carne porque si hay unos carnudos ¿Verdad? Pero miren que muchos de ustedes usted lo va a sentir que cuando se hacen las cosas se hacen en el espíritu no se hacen la carne David no danzaba en la carne David lo criticaba pero él mismo decía que lo que él hacía lo hacía para el Señor se gozaba en el Señor él se deleitaba en el Señor ¿Verdad? Él se desprendía hermanos él alababa a Dios glorificaba a Dios él se hacía pedazos ¿Verdad? para alabar y glorificar el nombre del Señor él sentía la presencia de Dios y eso es lo que el Señor quiere también que muchas veces sentamos esa presencia hermano el Señor quiere que a veces sentamos esa presencia ¿Verdad? y que entre a nuestras vidas que nos despojemos de las cosas que a veces estamos aquí en la iglesia y estamos pensando en otras cosas allá afuera por eso cuando vengamos de aquí aprovechemos el momento esto se va a acabar un día después de la puerta cerrarse miren la situación está tremenda hermano con las leyes que están entrando hay homosexuales ahorita que se van a meter dentro de las iglesias y lo va a tener que permitir el pastor si no preso va a ir hay tantas cosas ahorita hermano y nosotros estamos libres para alabar a veces a Dios y no queremos alabar a Dios somos libres para alabar a Dios hermano y cuando vengan estas pruebas va a ser duro para la iglesia pero hoy está abierto este lugar hermano donde usted y yo podamos alabar y glorificar el nombre del Señor donde tenemos libertad de alabar el nombre del Señor van a venir leyes terribles hermano en donde va a ser impedido todo esto hermano del evangelio y nos va a costar en muchos lugares la gente pierde la vida por el evangelio aquí no es nada aquí estamos en la gloria con carpetas chuladas de carpetas paredes nuevas guitarras todo tenemos bien aquí en la iglesia hermano estamos bien hay lugares que el evangelio hermano usted no puede estar en una reunión como esta queriendo estar no puede porque no es permitido y a veces tenemos la libertad de alabar al Señor y a dormir venimos a la iglesia si a dormirnos o pensar en otras cosas hermano cuando queremos estar alertas verdad glorificando el nombre del Señor amén bendito sea el nombre del Señor gracias Señor por todo esto el Señor hermanos nos habla de diferentes maneras y de tantas maneras que nos habla el Señor y aquí tenemos muchas palabras aquí hay muchas palabras Dios nos habla por una hermana por un hermano aquí hermano Dios nos habla de diferentes maneras a través de la oración y tenemos que estar alerta mire el niño ni se vuelve ahí anda verdad atento como que le dieron café de descafeinado anda feliz y a veces nosotros durmidos aquí aleluya cuando queremos estar contentos y felices porque estamos en la casa del Señor yo vine a este lugar hermano para lavar glorificar el nombre del Señor ahí estoy sentado pero yo me estoy gozando hermano ahí estoy sentado a veces yo me estoy gozando por lo que usted quien predique la palabra del Señor porque a eso viene y en los cantos es igual hay cantos que me llegan hasta el alma hay cantos que yo me gozo hermanos de una manera tan preciosa verdad tan hermosa y me gusta hermanos como David habla acerca de la alabanza en otras palabras yo me veo que se espojó de todo tiraba todo por todos lados glorificando el nombre del Señor por todos lados se iba glorificando el nombre del Señor danzando en la presencia del Señor contaminando a los demás porque era dice que todo el pueblo de Israel iba danzando todo el pueblo de Israel cuando llevaban en arca hacia Jerusalén que bonito verdad le damos gracias a Dios hermano por esta noche el tiempo se fue que le parece si oramos un ratito amén y que 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 pues cantemos un canto yo quiero cantar me faltan cinco minutos le lujo pónganse de pie pónganse de pie hermano leしか said mojajäis matrimonc diversity yo 166 に paseo m избam